Sumamente importante contar con la presencia de Carmel Cahill de la OSD para explicar en primera persona las perspectivas de los mercados agropecuarios y cruzar con nosotros todas sus herramientas de información y en simultáneo capacitar a muchas cámaras que tuvimos la posibilidad de invitar y de contar con todos ellos. Nuestra idea es que cuando traemos países juntos para hablar sobre políticas agrícolas que pueden aprender de los otros, pueden benchmarkar y mejorar sus políticas. Y entendemos que ahora la Argentina está en un proceso de cambio y estamos muy contentos de acompañar la Argentina en ese proceso de cambio y discutir con ustedes sobre sus políticas agrícolas, cómo podemos abordar los problemas que vienen desde el cambio climático, el cambio de los recursos y todo ese tipo de cosas, pero también cómo Argentina puede ser parte de uno de esos países que también puede cerrar las oportunidades, porque también hay oportunidades con demanda creada. El ministerio viene participando hace varios años en la colaboración con este organismo internacional, si bien Argentina no es miembro, es participante. Este tipo de organismos, además de procesar información, genera pautas generales en las que uno puede basarse para análisis posteriores más detallados. Los mercados internacionales hoy están apostando a los productos argentinos y hay que aprovechar esa oportunidad.